Ya me estoy quedando solo Del bochiche muy loco Y yo me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Pero que ya me estoy quedando solo Del bochiche muy loco Y no me puedo aguantar La pelea que por nada siempre empieza Estoy perdiendo la cabeza Y no me puedo aguantar Y no me puedo aguantar La pelea y el bochinche No me hace falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Dirigea para allá Que dirigea para acá No me hace falta No me hace falta No me hace falta Que la pelea y el bochinche siempre viene caballero Vienen por falta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Que dirigea para allá Que dirigea para acá No me hace falta No digo yo No me hace falta 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 Que la pelea y el bochique No me hace falta Que siga la negra Mariana No me hace falta No me hace falta Que te irigea por allá Que te irigea por acá No, no No me hace falta Lo digo yo No me hace falta No me hace falta Que no me hace falta 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 Que ven, que ven Ven a gozar mi rumba Que te hace falta No me 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 hace falta Gracias.